¿Por qué no han de saber? ¿Por qué no han de decirlo si tundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quieren mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando primero No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja Llorando quimeras No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar de esta vida Teniéndote cerca de mí hasta que muera No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después